En este caso Billy y la recompensa ha sido coger el rebote y meter la canasta. Ansuluni para adentro, pase por la espalda para el tiro de Cavasele, canasta, buena. Cuarto, fenomenal en los que está teniendo en este segundo parcial, 9-0, parcial abierto para España, 49-26, recuperamos la diferencia con la que acabó el primer cuarto, 23 de Marquén. Tuvo que rectificarlo en el aire ante la presencia de Juancho, Juancho es quien intentaba recibir en la zona, buena. La mano de Ansuluni, Ansuluni para Embuica, por fuera jugando e intentando la penetración mutuale, este es Ansuluni, va para adentro, por tabla. Hablábamos con los asistentes de Escario, le decía que Kino iba a tener bastantes minutos en esta segunda parte, en este tercer cuarto y en el cuarto cuarto, así que de momento tiene su... Para Javi. No está teniendo suerte Sastre porque los tiros son buenos, pero no le están... Distribuye y la deja en las manos del base, va Kino Colón para adentro, dobla para Diop, buena defensa ahora del Cayembe. Por fuera, siempre circulando los jugadores congoleños, Cayembe trata de postear ante Ilimane Diop. Excelente, el base de Valencia Vázquez. Vaya pase, vaya pase tan fantástico y... Por fuera, ya tuv الله que tujones a traer. Teniendo el局 congoleños... No hay que tener roma, aquí hay que tener la respuesta MELDE.